Gracias, gracias. Perdonad, perdonad que estaba acabando una conversación. Perdonad, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, espera. Sí, yo te entiendo a ti. Pero tienes que entenderlo a él. Él disfruta paseando contigo. Y jugando, claro. Ya sé que a ti te gustan cosas más tranquilitas. Que sí, el trivial, el ajedrez. Pero tienes que ceder un poco también. Claro. Buscar vuestros lugares comunes, a lo mejor. Es una pena que una amistad como la vuestra esté destinada al fracaso. Con lo mucho que os queréis. Que os queréis mucho. Venga, reflexiona un poquito. Venga. Y mira a ver cuánto estás dispuesto a ceder. Que lo vuestro tiene que funcionar, hombre. Venga, hablamos luego. Venga, hasta la noche. Adiós, negrito. Adiós, adiós. Nada. Mi perro. Que mi... Que mi crío, el chiquillo, lo busca para jugar con él. Y al perro pues le da pereza jugar con el chiquillo. Entonces, claro. Si ya nos lo dijeron cuando nos lo adoptamos. Que el perro era muy suyo. Entonces... A ver si se arreglan y... Y podemos ser felices los cuatro. Que el perro. Eh, venga.